qué hay máquinas de youtube y de instagram el día de hoy voy a hacer un nuevo dibujo va a ser los padrinos mágicos es una serie que de verdad me gustó bastante desde el principio que lo vi y yo creo que la mayoría lo ha visto es una serie muy muy buena y bueno chicos los dejo con el dibujo y no se olviden de seguirme en mis redes sociales en instagram y también en mi nuevo facebook sería genial bueno chicos los dejo con el dibujo comencemos y ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias por ver!